El gobierno lanza la convocatoria para la adjudicación de 960 departamentos con financiamiento bancarios. Los mismos tienen un valor de 21.460 dólares de dos dormitorios y 29.923 dormitorios en modernos bloques antisísmicos ubicados en la doble Villa Cotoca. En nuestra mentalidad colonial, los pobres, los humildes, debemos estar viviendo en barrios, en el campo, con viviendas muy precarias. Después de que empezamos a construir algunas viviendas, a mí me sorprendía cómo ahora estamos construyendo viviendas para familias que no tienen casa. Este es el proyecto de vivienda social más grande de Bolivia y su objetivo es contribuir a la reducción del déficit habitacional en Santa Cruz, con una oferta de precios accesibles que pueden ser financiados a través de bancos con una tasa de interés de 5.5%. Hermanos y hermanos, pensando cómo las familias viven, o cómo se vive el inquilino, pues como dotados de vivienda, vivienda digna. Hay viviendas que hemos construido llamado programa social solidaria. Y es solamente el dueño se aporta el 30% del Estado, el 70%. Este proyecto denominado Alto Secotoca consta con 960 unidades habitacionales distribuidas en 30 bloques de cuatro pisos, cada uno con 32 departamentos por bloque. Además de los dos o tres dormitorios, cada departamento consta de un baño, una cocina, una sala, un comedor y un área de servicio para lavandería. Los requisitos básicos que exige hay vivienda para acceder a estos departamentos con financiamiento bancario son ser boliviano, ser mayor de edad, no tener vivienda propia, no haber sido beneficiado anteriormente con programas estatales de vivienda y calificar al crédito de la entidad financiera de su preferencia. El hermano y hermano que vive, perdón, que gana 2.500 bolivianos ya puede acceder a la vivienda con mucha facilidad. Y algunos si tienen posibilidad de comprarse con sus 21.000 dólares o 30.000 dólares, inmediatamente también está autorizado eso. Cientos de postulantes se constituyeron hasta el lugar para analizar los departamentos. Además agradecieron al presidente Evo Morales por la gestión realizada en la localidad de Cotoca. Sí, es que no sé por acá, pero sí, tengo mi gestión por acá. ¿Aquí va a ver? ¿Te interesa? Sí, me interesa un poco por ahí vine a ver, porque más menos de precio y más fondómico. ¿Usted esquila crítico? Arquido, sí, y arquider muy caro me cuesta y parece que más me conviene económico. Está sensible, tan barato a otros departamentos que venden, carísimo, y el que está dando está biencísimo. ¿Y la ubicación cerca de Cotoca más que todo? Está bien, sí, si tomen la ubicación, porque nosotros somos para acá y a ver si podemos adquirir un departamentito, a ver cómo nos va. Gracias. Gracias.